¿Cuál es el manejo de la hernia? La medicina no cura a nadie, los antiinflamatorios no curan a nadie, lo que hacen es ocultar el dolor en lo que el cuerpo repara, entonces el 90% si se puede, después si el paciente no mejora, se agota el tratamiento conservador, es muy intenso, lo que sigue es algo que se llama infiltración, significa inyectar directo en la columna, inyectar directo en el nervio para desinflamar y si no mejora es cirugía. La posibilidad de que un paciente con hernia de disco requiera cirugía, menos del 5%, aquí les comentaba el tratamiento conservador, las inyecciones es la siguiente parte del manejo y finalmente la que sigue es la cirugía. Hay varios tipos de cirugía, dependiendo la hernia es el tipo de cirugía. Cuando uno escoge bien al paciente, selecciona bien al paciente, la posibilidad de éxito en la cirugía en hernia de disco es del 95 al 97%, es decir, es muy efectiva la cirugía. La que sigue, pero obviamente en el paciente sintomático. ¿Por qué se opera la hernia? ¿Cuándo operarla? Cuando consideramos que ya se agotó el tratamiento conservador, que el paciente tiene mucho dolor. La más importante, ¿saben cuál es? Cuando el paciente está perdiendo fuerza. Cuando el paciente está perdiendo fuerza de la pierna, es la mejor indicación de la cirugía. Y otra cosa también interesante, sobre todo en el mundo actual, es disminuir el tiempo de incapacidad. Es decir, hay pacientes que les digo, si te aguantas a lo mejor 6 meses, un año se te quita. Dicen, no doctor, prefiero operarme ya porque no puede estar incapacitado tanto tiempo. Entonces, son las indicaciones básicas de cirugía. La que sigue. Hay solo dos indicaciones absolutas donde yo le digo, opérate ya. Es cuando el paciente empieza a perder el control de los esfínteres. Esa es una indicación absoluta de cirugía. Y la otra es que el paciente cada vez vaya perdiendo más fuerza. Si usted presenta alguno de esos datos, si le aconsejo, opérese ya. Esas son las únicas dos indicaciones absolutas de cirugía. Son las menos comunes. Son las menos comunes. La más común, ¿cuál creen que es? Falla el tratamiento conservador. Y vean lo que les comento. Es otra cosa gráfica interesante. Si es tu primera ciática, asiste muy grande la hernia, lo más seguro es que se te quite y ya no te vuelva. Pero si ya has tenido dos o tres veces ciática, lo más seguro es que te siga recurriendo. Entonces, también la recurrencia es una forma parte importante en la toma de la decisión. ¿La que sigue? Y lo que les comentaba, al menos el 90% en los pacientes bien seleccionados van a estar bien. Pero vean lo que dice abajo. Es decir, a pesar de quedar bien, algunos quedan con dolor de espalda residual. ¿Por qué? Porque no deja de ser un disco reparado. No deja de ser un disco reparado. Entonces, el paciente, como quiera, tiene que tener cuidados de columna. ¿La que sigue, por favor? ¿Sí? ¿La que sigue? Y lo que se hace, generalmente la cirugía habitual es una microisectomía, una ventana chiquita. ¿La que sigue? Se opera, al otro día se levanta a caminar. ¿La que sigue, por favor? Y al otro día se va a casa. El objetivo es dejar un nervio libre y móvil. ¿La que sigue, por favor? La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor.